Parándula, los últimos chismes del momento, hoy la farándula está caliente, y para enterarte de lo último, llega al gusto de las doce, Enrique Crespo. Señores, y como cada jueves recibimos a nuestro querido amigo Enrique Crespo, en el gusto de las doce, bienvenido Enrique, cariño. Mira, me siento muy bien, tenía varios jueves que no venía, pero placer de poder estar aquí con ustedes, de verdad que sí. Mira, Dolphy, si me pones atención, por favor, está comprando una lavadora, una secadora. Te estoy viendo por tu canal de YouTube. Ah, gracias, muchísimas gracias. Está comprando un secador de pelo para hacerse los ricos. Mira, vi que estuvo por aquí la pito, estuvo la pintoniza, qué fuerte la pito, siempre radiante, siempre como ya. Honestamente, por primera vez, te voy a decir algo. Dile. ¿Qué? No hiciste falta. Ah, muchísimas gracias, mi amor, tú nunca me haces falta en ningún momento de mi vida. No entiendo, pero la única vez que tú a mí, porque tú a mí sí me hacías falta, hasta ese día. No, ni tú a mí nunca, dime. ¿Me permite decirte que la producción de este programa evaluó la posibilidad de sustituirte por la pito? Sí. No me importa. ¡Ay, mira cómo me muero! ¿Cómo que puedo? Ahora lo vio. Vamos, hablando con las noticias, todo el mundo sabe que la farándola es lo mismo sin mí. Mira, Ana Carolina, señores, está ya contra quienes la califican de gorda. Le pasa que la pararon. Con la misma pito fue que le dio ahí con José Ángel. Ya, ella explica las razones, la modelo Ana Carolina reveló que producto de la neumonía severa que sufrió el pasado año, mientras estaba embarazada de su cuarto hijo, bueno, pues ha quedado con secuelas de diabetes, de hipertensión, razones por las que asegura que se encuentra con más libra. La paridad de musicólogos en libro, Ana Carolina, habló de los términos tras escenificar varios dime y direte en las redes sociales, donde fue acusada de gorda. Pidió a sus haters no sufrir tanto por su aumento de peso y todo inició cuando José Ángel y Lapito le dieron... Se la comieron. Se la comieron en una actuación para TikTok, acusaron a Ana Carolina de estar gorda y exhortaron a su paridad de un psicólogo de entrenarla para que le baje. Sí, hombre, señores, la gente cuando está en un proceso de embarazo, situaciones de salud como la que ya... Son muy fuertes las José Ángel y Lapito. Sí, ellos tienen que bajarle dos, porque esa muchacha estaba embarazada, tuvo problemas de... Y sabes que el trabajo de ellos no es bajarle, ¿verdad? No, es todo el tiempo darle duro. Bueno, sí. Dale duro. Pero chance en algunas personas, por Dios. Ah, sí, hay gente que hay que darle... Porque hay que... Hay chance, Ana. Tienen la hormona revolteada. Exactamente. Se deprimen, ¿tú entiendes? Bueno, señores, a uno que lo demandaron, supuestamente hay un lío con el tema del Alfa Singapur. ¿Cómo así? El exponente urbano, bueno, pues lo demanda, por supuesto, Plasquía. ¿Cómo? ¿Y eso no es de...? Claro, un joven exponente de música urbana, oriundo de Jarabacoa, demandó por la violación a la ley 65-00 de derecho a autor, el cantante urbano, el Alfa, bueno, pues... La demanda por plagio de la canción Singapur incluye también al productor musical del Alfa, Chael Eugenio Betances Alejo, así se llama el productor. Y de acuerdo a declaraciones del Wimper, Antonio Vargas, mejor conocido como Chileno RD, el tema es de su autoría. Ajá. Él dice, ya le mandé el tema cantándoselo a capela en video. Dijo Chileno RD. Eso fue lo que le hizo, que se lo mandó. En el espacio, el Morning Show, por Power 103 FM. En alusión a la producción, el Alfa, Chael, cuando yo escuché el tema, Manín, yo no dormí esa noche. Chael lo vio, inmediatamente me bloqueó de Instagram. Sí, porque lo que pasa era... ...yonguiar eso. No, pero... ...yonguiar eso. ...yonguiar. Pero como que se pegaran. No, 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 lo que sucedió fue que Chael tenía un concurso que era que le enviaran algunos temas para, entonces, él producirle al que ganara el concurso. Ese era lo que supuestamente dice el muchacho. Que él se lo mandó a Chael y todo eso, pero en ningún momento Chael dio el ganador. Por supuesto, supuestamente y alegadamente, Chael coge el tema, se lo muestra al Alfa y lo graba. Me parece un amor. Exactamente. Y por ahí es que viene el lío. El muchacho tiene pruebas, vamos a ver qué termina, porque el Alfa no sale de una. Yo tengo una del Alfa ahorita. Lo bueno es decir también que el tema no cuenta ante la Oficina Nacional de Derecho de Autor Honda, con una certificación que establezca que la canción haya sido registrada. O sea que, lamentablemente, hay que decirle, chan, chararán, chan, 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 lamentablemente. Bueno, señores, el Príncipe Felipe regresa al Palacio tras un mes hospitalizado. Me hace. Algo que también tiene que ver con farándula. Bueno, pues el Príncipe Felipe, que es el Duque de Edimburgo. Saludos a Edimburgo, que nos está viendo ahora mismo en el programa. Y el esposo de la reina Isabel II regresó al Palacio de Buckingham tras casi un mes hospitalizado, donde se recuperaba luego de ser sometido a una cirugía cardíaca. Felipe, de 99 años, ingresó al hospital el 16 de febrero, permaneciendo allí durante 28 días tras sentirse indispuesto. Perfecto. Bueno, esperamos la pronta recuperación del Príncipe, pero según la foto se ve abatido. Se ve abatido. Ojalá y se recupere. Ojalá y pueda recuperarse. Esto no es algo por lo que nosotros no debemos estar viendo, pero la ñongui, mi amor, es mala. Mala, 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 mala. Adelante, Isla, Harold. ¿Qué tenemos? Tremendo reperpero, siguiendo con el Alfa, Secreto, Don Miguelo, Farruko, Alex, Rulay, todo eso. Hay un tema que te está súper pegado ahí a la República Dominicana, que sí es trucho, es trucho. Este tema, el Alfa, perdón, Alex Rulay se lo había ofrecido a Secreto y a Don Miguelo y Sujeto era que estaba haciendo la conexión. Sujeto saltó en un video diciéndolo de todo ese muchacho porque después él ve que está el Alfa, Farruko y otros exponentes urbanos, menos Secreto y Don Miguelo. Y se ha armado un dimi directo en las redes sociales, acusando al Alfa. Entonces el Alfa, que no se deje enfriar porque él para los dominicanos, y lo tengo que decir, él le tira todo su fuegazo, como este mensaje que puso y que dice, no le voy a bajar. No lo voy a dejar respirar. Van a van a tener que hacer un brazo de distancia de camino al 28 y otro coro de camino a la hora de llegar. O sea, tirándole, pero suponiendo si fuera de Puerto Rico, estuviera pidiendo cacao y perdón. Pero entonces él a los DRD le manda fuego. En un momento donde se está debatiendo el, el, ¿cómo se llama? El, el, el virre que tuvo el Alfa con esta canción, porque el Alfa sabía que Don Miguelo y Secreto le iban a grabar. Sí, claro. Entonces por ahí anda en las redes sociales acabando el Alfa, que si es Anuel que le hubiese dicho algo, le pide cacao, le pide perdón, pero como es dominicano, le tira tierra. Bueno, tú sabes que como quiera le van a tirar. Bueno, en los urbanos eso no es nada de sorprender. Pero el Alfa es uno de los artistas más pegados, más internacionales ahora mismo. Lo que es Anuel y la Menazi son los más internacionales. Ahora mismo sí. Ahí sí. Pidiendo cacao con el moco para abajo, vieron a Alex Rodríguez, señor. ¿Cómo así es? Ahí sí, miren, miren este video del gol y la flaca, un paparazzi del gol y la flaca. Tuvo la oportunidad de ver a Jennifer López y a Alex Rodríguez en una villa, se supone que está en la República Dominicana. El hombre hincado dándole besito a su mujer, donde se llega a ver que están juntitos y acarameladitos. No hay ninguna manera de que estén separados. Ellos fueron captados por el ente, como dije, de un paparazzi ahí en la República Dominicana, hincaditos, dándose besitos, bebiéndose una agüita y todo lo demás. Así que Alex Rodríguez, ahí está el video. Alex Rodríguez y Jennifer López están juntitos ahí en la República Dominicana. Él posteó una foto también de la villa donde estaban. Y de por ahí se comenzaron a lanzar, los paparazzi llegaron y tomaron esas imágenes exclusivas del gol y la flaca. La estamos presentando aquí, en el gusto de las 12, como tiene que ser, porque uno le cae atrás la noticia y ahí queda, pero están juntos. ¿Qué tú dices, don Yunguito? En pleto de Mario Mujerla se mete. Yo no le creo mucho a ellos dos. ¿A quién? Porque cuando esas fotos fueron tomadas. ¿Antes? Adrede, con su consentimiento, porque. Ah, bueno, estoy diciendo que fue un paparazzi del gol y la flaca. Sí, hombre, pero no, 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 no le doy mucho crédito. Hay mucha gente que está creyendo que esto es como. Eso mismo me dijeron. Buscando sonido, pero. Nuevas revelaciones sobre Jenny Pérez y Alex Rodríguez. Y Alex Rodríguez dice una fuente muy cercana de ella, que ella tenía ya seis meses ponderando dejar la relación. Honestamente, tienen muchos intereses en conjunto. En común, sí. No tan solo el tiempo que tienen ya criando a sus hijos en conjunto, sino también que tienen negocios. Muchos negocios. Tienen muchos que perder. Entonces, por esto están ponderando salvar la relación. Por eso es que el amor no se puede, no se puede mezclar. Así mismo es. Yo pienso que si usted tiene, o es amor o es negocio. Porque en los negocios uno, uno le busca mala vuelta, pero los amores cuando, cuando llega la de vamos a dejarnos. Pero ponte a ver. Oye, yo no quiero estar contigo. Hay más de perder. Oye, cuando pasan esas crisis grandes, dicen, pero por el negocio no la puedo dejar. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Se arreglan y siguen su vida y tienen ochenta años casados. Ahora, ¿qué tú prefieres? ¿Tener amor o tener negocio? Amén. ¿A qué mantenimos la Harold? Otros que no están separados supuestamente es Anuel y Karol G, no están separados. Ellos, esos sí están haciendo un truco de cámara. Pero ya le dio hasta un falo. Le dio hasta un falo y él ayer, y él ayer publicó que el nuevo álbum de La Bebecita la publicó en su History de 24 horas dándole promoción. A Anuel se le alegaba que estaba con una otra artista puertorriqueña, pero eso fue desmentido porque es que ellos están trabajando juntos. Está trabajando el Alfa, Anuel, él, están trabajando esa artista y le están como ayudando. Ella comenzó cuando el Chisme tenía treinta y cinco mil seguidores. La última vez que la chequeé, ya casi estaba llegando al millón. Para que tú tengas, para que tenga una idea de cómo va el asunto. No es para que sepan, no es esa artista. Pero el J tenía treinta y cinco mil seguidores. No, 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 la artista que se le están chubando a Anuel, que supuestamente fue por eso la infidelidad. Exactamente. Pero entonces ellos se dejaron de seguir, pero el entrenador de Karol G en un Instagram Live que hizo, le estaban haciendo preguntas y le preguntaron a Anuel y Karol G se separaron y él dijo negativo. O sea, él dijo que no. Y Anuel publicó una imagen de Karol G ayer dándole su espaldarazo al nuevo álbum, la nueva canción que tiene Karol G. O sea, que no se separan, ojalá y que no, porque ese tatuaje está demasiado grande en la espalda de Anuel, que no sé cómo se lo va a quitar. Hay gente que está sufriendo malo el tatuaje que la misma situación. Tú sabes que hay dos situaciones que nosotros siempre hemos discutido y es las parejas que se hacen tatuajes y las que se dedican canciones. Por ejemplo, Michelle no se calla diciendo. ¡Mio Toni! Toño, Toño. ¿Qué él va a hacer cada vez que cante? No, pero también Marc Anthony, cuando le dice te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. No, y Toño Rosario, y Toño Rosario famoso, él menciona a la mujer. Estoy mencionando a Yari. Yari, 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 Yari. Señora, pero Toño no está pesijita para agradecer. A esa mujer le dice vamos a divorciar, él tiene que hacer lo imposible para quedarse con él. Y punto. Bueno, señores, así está la parándula tanto a nivel nacional como internacional, Aaron. No tenemos más nada, ¿verdad? Nope, por aquí finalizamos. Absolutamente nada. Absolutamente. Bueno, pues entonces ya ustedes saben, amigos, así estuvo la parándula tanto a nivel nacional como internacional en el gusto de las 12. No se muevan, que este programa sigue. Nos vemos, Enrique. La semana que viene tenemos la pitoniza. Gracias. Que esté mejor. Está bien, bye. Para que tome tu Semana Santa, tu Semana Santa libre. Sabemos que te gusta todo nuestro contenido. Si así es, bueno, pues suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y comparte también para que otras personas puedan disfrutar, al igual que tú, del gusto de las 12. Me gusta, si se, bueno, pues suscríbete a nuestro canal de YouTube. Gracias por ver el video.